Ya venimos trabajando entre la Pastoral Universitaria de la Católica y Pastoral Social, aprovechando, si vale la expresión, cualquier ocasión para expresar caridad, expresar nuestra presencia ante las necesidades, puede ser de grupos sociales por inundación o, en este caso, estamos canalizando estos pañales que se ha hecho campaña con estudiantes. Los estudiantes que se han sumado a esta iniciativa de donar pañales para el hogar Sagrado Corazón, donde hay personas con discapacidad, se han motivado durante todo el semestre en las materias de formación humano cristiana de la universidad. Y entonces, pues tenemos este regalo. Sabemos que no es todo lo que quizás en sus necesidades puedan tener, pero queremos colaborar con este granito.